La hembra está mudada La hembra está mudada Nosotros no agarramos hembra, Rodrigo Solo varones Otras reglas más estrictas Así me decía Tabo ahí en el día La hembra, la hembra Nosotros no agarramos hembra Nosotros no agarramos hembra La hembra está mudada La vas a aplazar Los 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 Vamos caminando porque queda un tramo largo viejito Es que aquí está mejor de venir Solo Mira aquí Ahí le toca la del mapache a uno Para meter la fama Solo hasta que le agarran el dedo a uno Aquí está uno Ahí le bajan esta piedra ¿Qué pasa? Te volvió a meter la mano pues Ya te olvido como cangrejero Rodrigo Que duelen las mordidas No, antes era buen cangrejero Rodrigo Me extraña Yo creo que ahí está uno Le dio paja Ahí si tiene cuidado con el tronco seco por las culeras No hay donde se encueva Ya le di vuelta yo No hay nada Pero faltamos Si Si Creo que Si Ya voy a poner un aire Ahí en el pelín de la tierra Si quieres Si quieres Si quieres Vamos a ir nosotros aquí molestando Vaya pues Ya dijo no pero vayas prestando una chula me refiero yo a una chula esta me veas que trague una me veas que no va a quedar ahí esta agarralo tabu ahí esta debajo de la piedra debajo de la piedra debajo de la piedra aquí veas pasmado de tránsito allí veas ya se fue no es que no era allí aquí veas ahí esta comiendo ahí esta comiendo la plateada anda veas la pereza es que no es que no se puede si se encuentre si es un beso por lo tanto esto hay que mirar el bocado no lo has eso si sono a pie hay unos patiados hay un patiado hay un patiado hay un patiado y la patiado se las lleva si las patiado si las patiaron esta es la segunda ronda del bocado señores voy voy es que me voy sacando mosquitos de las orejas agarran de la piedra me voy sacando mosquitos de las orejas que es eso? ahí estamos señor no le hagas mucha huella cuantos son? uno que se reproduzca si son listos son listos los de los de los los ¿Qué es el dinosaurio? Tira ese te tienes que hacer, Rodrigo. ¿Lo agarras? Él me agarró. ¡Qué chimbomba! Cuidado con las espinas. Dejé un pedazo ahí. ¿Qué? ¡Bol! 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 El domingo William agarró 24 bagres ahí. ¿Por qué? ¿El goto para meeting up esos mapas . ¡Bol! ¡Bol! E habloca bien, Este flo trader, estoy de 이러ado, reuniendo mi trofe nellほど. Hay un poce deedado que potenía, l » ¡Bol! hiero fue donde sino el maTheo. . Esto a el Pepeo contextsido. En la pozona estaba. En la pozona. Todo lo que pasa. Está bueno. Fácil. Voy a preparar todo para pasar bien. Para pasar grabando. Me caí hace rato. Ay diablo. Ahí estamos. Me molestaste. Tu animal. Yo no les estaba. Sí. No creo. No, pero es que también veo a los lobos volteando piedras. esto fue el puyo la veo rara no les da miedo las culebras no les da miedo las culebras no les da miedo no les da miedo no les da miedo una enorme piedra plana agarraste polla rodrigo el rey cangrejero nadie quiere eso quiero ayuda no quiero mojar mi pantalón aquí no tengo la mano y por aquí igual hay una cueva aquí me tengo la mano como vayan a salir de mentiroso nada hay una cueva hay una cueva facilita hay una cueva 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 tratemos de no tardarnos mucho que yo tengo que ir a cargar las cámaras para mañana no por eso hay una cueva hay una cueva hay una cueva la cueva es donde nosotros no estuvimos hay una cueva 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 No, 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 no. Si, matalo a tu zona ¿Se me quedo? Se me quedo Yo me he cerrado el hombro Se te me quedo haciendo aquí Si te me quedo 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 No, porque ahí había bocado Si, me han servido que es la próxima Por eso, pero aquí están bocados Cuando empezamos, aquí pegue Y lo quebré Ahí está el pedazo No, en la primera ronda que hicimos Ahí fue pegar el palo Están de filines Ahí ya A ver si es lo que se puso Miren filines Miren dos Como que no nos llevan mucho miedo Vaya, vaya, vaya Espere, espere Espere, espere Se salió Viene mi gato Que brutal Y el otro es el coahuayú Para allá Para allá El coahuayú Para ver Que si se lleva en chocolate La baby Es que es para malo Que está Vamos a darle para abajo Ya no tengo carga Ahí lo van a hacer pedazos Que lo van a hacer pedazos Que vayan cortitos Ahí Ahí salgamos Tiene fuego Tiene fuego Para allá A mi me gusta La mamá Que se mueve Que se mueve La mamá Que se mueve Que se mueve ¿Huele? ahí no veo el palo que me pegó en la pierna bueno ya estamos en el campamento ya hicimos la segunda revisión se agarraron cangrejos los labios y don Emilio iban volteando piedras también, también agarraron cangrejos traigalos, muéstralos muéstralos va a ser nuestro decano acérquese acérquese que le llegue la luz mudelelos mamacita ahí está espérame que voy a escoger una foto que sea la la portada para que vea la voy a tapar con el escudo no, hasta el escudo saque ahí yo voy ahí estamos ahí estamos señor entonces esto se agarró después de la cena y ustedes vieron que se hicieron dos caceroladas de este vuelo señores de esta cacerolada dos se hicieron entonces muchísimas gracias por ver nuestros videos como les decíamos de Luis el volado es así espérame ahí estamos esto y las dos caceroladas espérame que estoy mal aquí esto esto es lo que se cangrejó más las dos caceroladas que se hicieron señores entonces esto fue una gran cangrejada no crean que son una barbaridad de cangrejos sino que todos están grandes todos los cangrejos de aquí son grandes tal vez sean unas 5 docenas las que se agarraron pero es que son enormes son enormes bueno entonces nosotros nosotros ya nos vamos señores nos despedimos por favor compartan los videos es el mayor apoyo que nos pueden dar y pues no se pierdan nuestros videos activen las notificaciones así no se pierde ningún en directo ni nada de nosotros señores será hasta la próxima así estuvo la segunda noche de Bocadeando esta vez lo hicimos en la quebrada de la laguneta en la concepción chelatenango un abrazo para todos y feliz año nuevo señores